En la oscuridad, todos dicen que de noche está la alhambra En el lugar, por el moro entrará Dicen que es verdad, que su alma está encantada por vender un día te hará Y que llora, cuando el sol se va, se escuchará Paseando su aventura por la alhambra, recortando y volando por la Dicen que es verdad, que nunca se fue, condenadas a vivir siempre en la alhambra Ya llora, al atardecer, cuentan que sé, que te sombras la figura de aquel moro En la oscuridad, todos dicen que de noche está la alhambra Encantada por vender un día te hará, y que lloraba Cuando el sol se va, se le escuchará, paseando su aventura por la alhambra, recortando y llorando Y llorando para atrás, de noche está la alhambra y llorando Y que es verdad, que su alma está na' Paseando su amargura por la alambra, recordando y llorando por Granada, y llorando por Granada. Dicen que es verdad, que su alma está encantada, volvente a Granada, y que lloraba. Cuando el sol se va, se deshundará, paseando su amargura por la alambra, recordando y llorando por Granada.